Tanto el senador de la provincia de Duarte, Amelcar Romero, así como Miledis Núñez, diputada, y Emanuel Trinidad, director provincial de deportes, aseguran que dentro de su organización política no hay crisis, pero sí una lucha por la candidatura presidencial del 2020. No hay crisis, lo que hay es la práctica de la democracia, pero crisis no hay. Siempre en organizaciones de tal naturaleza, en todos los partidos, si usted ve la historia del Partido Revolucionario Dominicano, se ve la historia en otro lado de Unión Cívica Nacional, se ve lo del Partido Reformista, y lo demás no son excepciones, o sea, lo que se está practicando es la democracia. El Partido de la Liberación Dominicana está monógicamente unido, estamos unificados, no habrá división, simplemente hay diferencia de criterios entre una corriente y otra, pero que al final, como siempre, podemos tener diferencia, pero al final vamos unidos, y sí, por eso estamos en el poder. Mira, yo creo que el compañero presidente Danilo Medina fue enfático en la entrevista del pasado domingo, que establece que los conflictos que se están generando es por una lucha de poder, pero que cuando el PND ejecua a su candidato presidencial, todos los PNDistas haremos una sola fila con relación a ese candidato. En el PND, su noticiero se informa, Robinson Polanco.